Puedo transmitir, ¿no? ¿Se puede transmitir? ¿Tengo el permiso? No. Dale. Perfecto. Bueno, ya nos acercamos. Yo calculo que esta puede ser nuestra última reunión ya. Y si no es la anteúltima, nos queda muy poquito. Primero, les voy a mostrar la versión de móvil, que es la que está más pulida. Acá, bueno, acá, como ves, Liz no está el logo todavía, porque ahora te voy a explicar por qué no está el logo. Este es el nábar, está la descripción. Yo en vez de poner quiénes somos, opté por poner que esa sea el artesano. Me parece que es más referido más a ustedes. Y acá puse el texto que habían mandado. No está toda la descripción. Sí, habéis levantado la mano. Eso. Bueno, ¿la información que nosotros armamos te sirvió para responder a esa pregunta? Sí, sí, sí. Ah, excelente. Sí, perfecto. Sí, sí. Además, igual también a mí me sirve o no, es también cosa suya, ¿no? Es lo que ustedes quieran mostrar. O sea, yo no soy quién como para meter una opinión, pero me pareció también muy bonito lo que pusieron. ¿Se acuerdan que yo había dicho que lo móvil y lo de ordenador se diferencian? Y generalmente en lo móvil va más abreviado, con letra más chica, y generalmente en ordenador va más grande. Bueno, entonces lo que ustedes me mandaron, yo, de quiénes somos, lo achiqué un poco, le recorté un poco las palabras, para el móvil. Venga acá, dice, en nuestra comunidad utilizamos el marco ágil. Trabajamos de manera colaborativa con las personas. Nos empoderamos para practicar la autonomía y capacidad de autogestión. Aprendemos haciendo y practicando nuestros valores y principios. Sentido de pertenencia, gratitud y respeto que nos unen. Me habías mandado dos fotos, agregué las dos, pero en celular puse que se veía solo una para simplificar un poco, que es esta que me pareció más bonita, la de la que está en las manos con Apoya Bowie. Ahora, si vos haces clic en marco ágil, acá que lo resulté con otro color, te va a llevar a, no me acuerdo qué es esto, creo que es la cuenta de Bowie, acá, esto que habían puesto, charla relámpago. Mirá, aquí. Que es una charla de ustedes, me imagino. ¿No? Sí, es una charla explicando el marco ágil desde el tema del artesanismo. Perfecto. Bueno, buenísimo, entonces. Bueno, esto ya está como también estaba antes, los elementos que uno hace clic y te lleva a la parte donde se ve. En el caso de Sierra. Acá en la sección de contacto, lo ordené también para que se vea el mensaje que había puesto. Y puse el Facebook, el mail y el Bowie. Esto después le voy a poner un icono de YouTube, porque creo que esto de Bowie lo lleva a la cuenta de YouTube, ¿no? Sí, de Bowie. Sí, donde están todas las cosechas. Perfecto, sí. Sí, pensé en ponerle nuestras cosechas como me habían puesto el tema que tal vez quedaba muy sobre la línea el texto, pero voy a probar ponerle un texto, si quieres, como nuestras cosechas o algo así, o cosechas de Bowie. ¿Cómo quede mejor? Solo cosecha, si quieres, porque... Dale, perfecto. Bowie es el canal que usamos, pero son cosechas. Ah, ok. Entonces está buenísimo. Entonces cosechas, buenísimo. Por ahí igual nuestras cosechas puede llegar a entrar a relación del tamaño del mail, así que de última lo probamos, no hay problema. Sí, a ver, lo voy a probar de hecho ahora. ¿Cómo está? ¿Dónde está esto? Acá. ¿Qué dijeron nuestras cosechas? Nuestras cosechas. A ver cómo queda. ¿Así? ¿O lo puedo ver de que quede también sobre una misma línea después? Eso lo puedo ordenar después. O cosechas, a ver. ¿Estás quedando mejor con solo cosechas? Ahí puede quedar mejor. ¿Qué dices? ¿Qué les parece? Está Mercy, está Nora, está Giovanni. Buenas noches a todos. Sí, ve que se están sumando. ¿Les gusta cosecha? De pronto lo de nuestras cosechas, pero ya cuando después, a ver cómo se ve una sola línea. ¿En una sola línea? ¿Qué cabe? Capaz. Dale. Esto, sí. Lo hago, eso lo puedo hacer después de la reunión también. Pero sí, podría quedar una sola línea y les muestro. Bueno, buenísimo. Entonces, esto es el contacto. Y acá, bueno, los artesanos que son, se seleccionan seis al azar. Reemplacé el conocer por el simbolito de Instagram, como habíamos quedado, el de Facebook. No lo agregué porque no todos los usuarios tienen Facebook. No todos en el Excel tenían Facebook. A mí, yo, o sea, preferimos con Bárbara que sea algo igual en todos, ¿no? Como que, porque si no, es muy difícil de hacer que algunos tengan Facebook y otros no. Como, en cambio, todos tienen Instagram, les puse el simbolito de Instagram para que puedan ir al Instagram, dependiendo de quién sea, ¿no? Perdón, Cristóbal, te interrumpo un segundo. Nosotros estuvimos hablando también quizás del tema de poner un mail de contacto, pero como los mails que tenemos quizás es el mail personal de cada uno, y no quieren obviamente exponerlo en una página, lo cual me parecería lógico, tampoco tomamos esa decisión. Por ende, la idea era preguntarles si prefieren que quede solo con el Instagram, que se agregue alguna dirección de correo de mail para todos, o si hay posibilidad de que todos tengan el Facebook como para agregarlo de forma uniforme, digamos. Creo que todos tienen mail, y habían dicho que preferían mail a WhatsApp, por ejemplo. Pero bueno, no sé, Nora, Giovanni y Messi, ¿qué opinan? Esto es para ustedes, ¿qué quieren? ¿Cómo lo quieren? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo también tengo Facebook, no sé si de pronto no está ahí, pero yo también tengo... Sí, lo que pasa es que no todos tienen Facebook, Norita. Ajá, sí, sí, lo que no sé es quiénes no tienen. Y eran bastantes al final. Yo me estuve fijando y Facebook había varios, pero piensen que somos como 26, creo, o algo así, no me acuerdo bien la cantidad que tengo. 27. Y había como si dijera, dijese 10, por ejemplo, pero faltaban también más de la mitad. Estaba pensando... Ah, les voy a mostrar ahora también cómo queda en la versión de ordenador. Este texto se va a ir reacomodando. Estamos viendo todavía si tienen más texto que quieran agregar o no. Acá se ve bien está la otra imagen que no se habían puesto. Acá Barbara optó también por hacer más grande la imagen, así se puede apreciar mejor. Y esto lo vamos a reacomodar para la semana que viene o esta semana mismo. Nuestra idea de como ahora es tenerlo ya listo todo esta semana. No nos queda casi nada. Acá yo les agregué... Esto es propio a mí, ¿eh? Si quieren, de hecho, pásenmelo después. Les agregué una frase como para entrar a cada elemento. Por ejemplo, puse... Descubre la calidez y la pasión artesanal de los elementos. Y así van al fuego. Como para tener un texto, una oración mínima como de introducción. Bueno, espera, Cristóbal. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que volviendo al tema de Facebook, hay unas personas, por ejemplo, Norma, que Norma me dijo, yo prefiero que me pongan Facebook porque mis clientes los tengo es por Facebook. O sea, hay gente que está enfocada en gente mayor que encuentren Facebook, casi algunos, pues, los que tienen Facebook. Y los otros tienen Instagram. Entonces, yo no sé, pues, si queda muy, muy... O sea, no sé. Hay una característica de Jaila Artesano y es que todos son distintos. Sí. Sí, lo estoy dando cuenta de eso, sí. Entonces, no sé si, pues, si visualmente de pronto no se ve tan bonito, pero sinceramente creo que es más práctico que la gente que tenga Facebook y tenga Instagram puedan tener las dos opciones, o si tiene solo Facebook, tenga solo Facebook. Por pedido de ellos mismos. No sé si queda muy difícil o... Yo lo que iba a preguntar es si quizás a la gente que quiere tener el Facebook, porque maneja su público desde ahí, quizás no era conveniente ponerles solo el Facebook a ellos y solo el Instagram. A los que utilizan más el Instagram como para que quede solo un icono por tarjeta. Eso sí es más. Lo que dice Bárbara recién es mucho más fácil de hacer y más práctico también. Que si las personas, si hay alguien que prefiere usar Facebook, que no hay problema porque yo tengo las redes sociales de todos ahí. Pero reemplazar el Facebook. Lo que sí no se vería tan bonito es porque se vería el icono de Instagram. Pero bueno, no pasa nada. No creo que sea un inconveniente eso. Si una persona prefiere poner Facebook porque su trabajo está en torno al Facebook, lo agregamos. Yo me trato de mover como somos muchos, trato de moverme por mayoría. Yo creo que la mayoría usa Instagram. Pero sin duda, si prefieren usar Facebook algunos, me lo anotan y les cambio el link del Instagram de acá al de Facebook, entonces cuando aprietes acá Instagram te va a llevar a un Facebook en vez de a un Instagram. ¿Se ha entendido más o menos? Sí. Es decir, que vamos a marcar los que solamente quieren que aparezca Facebook. Claro. Sí. Va a aparecer uno. Claro, que cada uno elija cuál quiere aparecer. Puede aparecer, si quiere, hasta un sitio web personal de ellos, pero uno nada más. O sea, no voy a mostrar Instagram, Facebook y sitio, sino o Instagram o Facebook o WhatsApp, o sea, lo que prefieran. Pero eso sí, si pueden ir marcando cada uno que prefiere esta semana, mejor, y lo cambio en un segundo. Eso no tarda nada. Otra cosa sí, que a mí me gustaría, si se puede pedir, subí, llévame a la parte de los elementos en el desktop, porfa. Donde tienen el texto. Ahí, perfecto. A mí me gustaría, si ustedes nos pueden formular también una frase así breve y corta que identifique a cada uno de los elementos como para que tengan algo con lo que ustedes estén de acuerdo. O sea, independientemente de que nosotros después podamos modificar eso y escribir otra cosa, creo que la idea de hacer estas reuniones es que el contenido sea netamente lo que ustedes esperan. Entonces, si pudieran armar una frase breve para cada uno de los elementos que sientan que va de la mano, eso vendría perfecto también como para ya reemplazarlo y dejar esa parte finalizada. Y por otro lado, subirme un poquito, Cristóbal. Sí. Gracias. Hay una copa de tu copa. Este era bárbara. Sí. Porfis, por partes como dicen los artesanos. Dale. En cuanto a las frases, nosotros habíamos armado unas frases que están muy largas. No, no, las tengo acá. El tema es que, miren, ahora les voy a mostrar. Esperen que pongo esto. Porque la versión, sí, la versión de la porra de la página es mejor verla en móvil acá. Esto acá. Claro. O sea, nosotros tenemos esa frase en la descripción del elemento. Cuando va a ser el elemento. Lo que necesitaríamos sería una introducción. Exacto. Que igual es una oración. Una oración, así como un lema, como lo que hicieron cada uno. Claro. ¿Se acuerdan las frases que hicieron que estaban muy buenas las frases que agregaron? Bueno, como una frase para cada elemento. O sea, una frase para el fuego, una frase para tierra. Así. Aquí agregué los textos, quedaron bonitos. El único que creo que quedó un poco largo es fuego. No quise retocarlo ni reducirlo. Pero comparemos, por ejemplo, ¿no? Fuego bastante largo. Está bien, igual no se ve mal. Igual queda bonito. A mí me gusta cómo queda. Sí. Tal vez podría después le pongo un punto y lo separo en dos párrafos. Así está agua, que es un poco menos. Tierra lo mismo. Y aire también lo mismo acá. Después, acá tienen el logo. Lo que yo les... ¿Por qué les puse el logo en una y en la otra no? Para que comparen. Esto, obviamente, para un celular se va a ver más grande cuando lo tengan. pero su logo yo creo que está muy bueno pero tiene muchos detalles también, ¿no? Acá, esto lo voy a agregar un poquito más grande así lo pueden ver, ¿no? Sí, yo por eso, mientras tanto, le comento, yo por eso también en la página principal de desktop lo dejé en grande por una cuestión de que se pueda lucir todo lo que contiene adentro del logo más allá de las caras de todas las personas que forman parte. Porque si nosotros lo ponemos solo ahí arriba o lo ponemos en tamaño pequeño se entiende el lema pero no se luce el contenido total que tiene, digamos, porque tiene muchas cosas. Sí, ahora les voy a mostrar cómo queda un poquito más grande. Ahora debería estar. Ahí se ve un poco más grande. El logo está bueno. El problema es que, miren, por ejemplo, si sea el logo más grande se agranda todo esto y queda más, como que se rompe un poco. Lo que yo había pensado era, no sé si tienen alguna versión por ejemplo de las manos o incluso con la letra como cinta a veces el fondo blanco. Yo le estoy tirando ideas, ¿no? Como para que se vea el logo como en parte de la página. ¿Por qué? Porque así si yo lo pongo como un logo generalmente va en un sitio web que tendrá, le voy a poner 15, un poquito más grande como estaba antes. Bueno, se ve, sí, se ve, o sea, yo lo estoy viendo desde mi PC acá y se ve bien, se ve chiquito el artesano, pero por ejemplo no se ve qué es lo que hay dentro de las manos. No sé si ustedes querían que se vean las caras dentro de las manos, pero eso es complicado que se vea. Por eso yo puse, les puse las dos opciones, les puse acá el logo y acá las palabras, el texto del artesano, como a ustedes más les guste también. Liz, comento un segundito, yo también algo que le propuse a Cristóbal sino de probar sería ver la tipografía con la que ustedes acompañan el logo que dice Allá el artesano, ver si pueden darnos quizás decirnos qué tipo de tipografía es o darnos la tipografía con el color sin nada y arriba en vez de agregar el logo completo digamos, probar de poner la tipografía esa en el fondo de la página y como que se complemente un poco con el logo que después se ve más grande abajo. Creo que quizás se luce más el nombre porque si no como que me da la sensación de que se pierde tanto el logo como el texto. Sí, de acuerdo. Merci tenías levantado la mano. Sí, Merci. No, yo era como tratando de entender lo que mencionaba Cristóbal o sea que no sé si decías como que no tuviera la parte blanca el logo. Claro, es una opción que yo pensé tal vez como mimetizarlo más con el fondo de la página es algo que se me ocurrió también no sé era algo que se me había ocurrido así no está mal para mí no está mal lo único que tal vez cuando un logo tiene muchos detalles tal vez es más difícil de verlo o entenderlo si estoy viendo de afuera por mí así no está mal no sé qué es lo que piensan ustedes también a gusto de ustedes pues no sé si Giovanni o Norita quieren decir algo yo lo que lo que les iba a proponer es que me parece excelente idea que donde dice allá el artesano se use la tipografía yo consigo y lo que entendí es es traer el logo transparente para que ustedes lo puedan poner sobre el elemento y y que se vea más o sea que puedan jugar con eso si entendí bien eso sí eso creo que de hecho sería la mejor idea sería esa me parece podría ser incluso las manitos nada más sin el ácido artesano y que el ácido artesano lo escribamos nosotros con esa tipografía perfecto sea más libertad para trabajar están de acuerdo Nora Mercy Giovanni pueden poner las manitos si no pueden hablar perdón si entendí bien o sea solo las manitos como más grandes en la parte donde dice elemento ahí por ahí si no hace falta que sea más grande porque el tamaño lo puedo ir lo puedo ir agrandando yo desde el código si tal vez eso sí la definición tiene que ser buena o tal vez no sé si saben lo que es un vector para las imágenes si es vectorizada mejor porque hace que no pierda calidad cuando se agranda o sea chica yo lo que yo estoy imaginándomelo yo me imagino las manitos con forma de corazón sin el fondo blanco y sin el ácido artesano ya que el ácido artesano lo vamos a escribir con esa misma tipografía acá al costadito ¿les parece mejor eso? pues a mí sí claro sí sí de hecho el ácido artesano lo podemos escribir más grande entonces queda más parecido a aquí solo que esto podría ser un poco más chico que esto con unas manitos acá al costado creo que queda mejor así genial bueno yo las frases ¿qué es lo que nos queda? me falta el texto del elemento que es ahí en esa parte que está vacío exacto iba a hacer un recap de ¿qué es lo que le falta a ustedes? y ¿qué es lo que nos falta a nosotros? ya seguramente la semana que viene ya está todo terminado nos queda a nosotros nos queda bueno a acomodar esto de la imagen de la vista de ordenador acá lo vamos a acomodar a partir de que tengamos más texto acomodar esto el navbar de acá con el logo estas cartas estas cartas yo las voy a acomodar también para que sean más grandes y ocupen este espacio aquí y vamos a ajustar los tamaños de este texto eso nos queda a nosotros acá podemos ajustar si les gusta más chica esta imagen la podemos hacer más chica o más grande como prefieran acá bueno acá si ven ya tienen las frases de cada uno que gracias por hacerlas más cortas queda mucho mejor yo después las voy a ajustar esto para que se vea un poquito más como con más espacio y no se están apretando todo sí Bárbara acordate de consultar lo de las imágenes del slider a ver si lo sacamos directamente o si lo podemos reemplazar sí ahora eso también bueno entonces nosotros ya nos queda más que nada es solamente optimizar bueno también perdón optimizar también esto lo vamos a optimizar nos queda optimizar esta página más que nada si Bárbara si Bárbara no se está dando la mano o sea se bajó y ahora que nos queda de ustedes que tampoco es mucho no se preocupen no es mucha tarea nos queda esto un texto introductorio de que es el elemento así parecido a la que hicieron como quienes somos por ejemplo después nos quedaría nos quedaría la la frase significativa para cada elemento esa frase significativa de acá una para cada elemento que me señalen quienes quieren que sea el Facebook o otra red social que no sea Instagram qué más y el envío del logo y la tipografía el envío del logo la tipografía sí y también ah lo del slider que comentó recién Bárbara ahora les voy a mostrar eso ¿se acuerdan que en el diseño de la página en la versión de ordenador originalmente había un slider el cual lo tenemos hecho solo que está comentado ahora lo voy a descomentar para que puedan ver cómo quedaría con el slider yo se lo saqué porque como no tenemos las imágenes todavía prefería que no se muestre antes que se muestre sin imágenes ¿se acuerdan que acá había un slider con imágenes de ustedes? no se prefieren que esté que no esté si prefieren que esté necesitamos las imágenes eso sí digan qué prefieren ustedes ¿qué imágenes irían a? perdón no entendí qué pena acá irían imágenes de lo que ustedes si quieren mostrar imágenes vieron que muchos sitios tienen imágenes que se deslizan tipo carrusel ¿productos? tener ¿cómo? ¿de productos? sí podrían ser productos podrían ser productos el tema que estoy pensando si son 30 o 27 y van a mostrar varios productos sería un montón de imágenes yo creo que igual puse como 20 y pico de imágenes por las dudas ¿ah sí? a ver vamos a ver sí puse un montón por las dudas sí si quieren sepan eso que las imágenes no se van a actualizar yo lo que pensaba también podría ser imágenes de la comunidad que tengan o no sé si se hacen reuniones o cosas así que son más eso es más duradero tal vez duradero y podría estar también como mostrándose ahí tocaría saber para nosotros los artesanos tener claro el tamaño de la imagen para saber qué imagen les pasamos ¿cuál es el tamaño de la imagen? la imagen puede ser igual la podemos arreglar pero si querés decirles fíjate ahí qué dice en cada una sí estaría bueno eso sí que sean todos más o menos de la misma del mismo tamaño así se rompe lo menos posible pero puede ser el tamaño que ustedes prefieran eso sí traten de ponerse de acuerdo en uno sí eso también se agrega rápido si quieren agregar imágenes de los productos nos las mandan esta semana y las agregamos con Bárbara otra pregunta y el logo que tú dices el logo de cada artesano de cada marca o es el logo que te falta que manden el logo es el logo no no el logo de el logo de Asha artesano nada más queda el logo de cada taller no va en la tarjetita no no el de cada las tarjetitas va en el Instagram piensen que mientras más más cosas les ponemos más apretado se va a ver yo creo que así está muy bien la tarjetita porque muestra el nombre del taller y la red social directo para que cada uno vaya a esa red social recordemos que esto es como un acceso y una puerta hacia sus propias páginas o sus propios Facebook o Instagram entonces la idea de esto es que sea lo más dinámico y fácil posible Sí Liz Mira los logos sí van dentro de la los logos de las personas que enviaron los logos y que tienen logo se incluyeron dentro del del formato que nosotros organizamos en el caso de Nora el maestro Granja y ay no me acuerdo quién más por acá así que si alguien más quiere que se le incluya el logo pues pues pueden contactarme y yo dentro de la foto esa redondita puedo meter el logo si alguien más quiere Ah dices de la foto esta de acá que se ve acá en la imagen Ah bueno Ahí están los logos de los que mandaron logo y si alguien más quiere con mucho gusto la arreglamos no pasa nada de aquí al hoy qué es hoy es hoy es martes 14 sí de aquí al jueves porque ustedes necesitan toda la toda la información para poder organizar de aquí al jueves lo que quieran hacer pues es bien recibido de ahí en adelante ya nos fuimos como nos fuimos En la foto quedó bien el logo claro en un espacio si te ve la imagen claro dices así como acá en la parte esta de atrás dicen no ahí arriba mirá la que dice Oscar y Gilberto por ejemplo que arriba dice granja y tiene el logo Ah esto perfecto sí el logo al mío cierto Liz me pareció pero el mío tenía el logo yo sí porque yo tú me dijiste sí sí y entonces eso es información creo que ya estamos me parece tengo más preguntas sí pregunten pregunten aquí Carlos Arturo me está diciendo que después podemos meterle mano al código y cambiarlo o suma al código al contenido perdón perdón el tema es que la web va a estar hosteada o sea le enviamos directamente la web hosteada en un servidor para que ustedes la puedan publicitar como página entonces a no ser que alguien se baje todo el código desde ahí y lo vaya modificando desde el lado de inspeccionar no es que digamos lo van a poder reutilizar sino que eso ya va a estar alojado en un en un espacio de un host web digamos que si los contenidos se pueden cambiar te está preguntando mi esposa no precisamente la idea de hacer un modelo estático con el que todos estén conformes es precisamente por eso porque después una vez que está el contenido subido a la web ya no es modificable claro por eso el énfasis también en cuanto teníamos las dudas si agregar productos de los artesanos o no era bueno si es estático y no va a cambiar los productos tal vez cambian con el tiempo si tienes toda la razón claro y tengo una duda adicional es que es que hay unos dos o tres artesanos que estaban viajando y no habían podido subirse alcanzamos a subir a dos personas no? creo que son si, si no pasa nada mándenmelo esta semana yo los agrego se hacen un segundo no te preocupes super gracias merci no yo yo pensando en esto que hablaban recién en el caso que bueno por ahí esporádico no sé en el futuro o algo de todas formas si uno quisiera pudiera tener el acceso para para modificar de pronto algún texto o sea como que nos dejen el acceso el tema es que para ese caso yo tendría que pasarles todo lo que es el proyecto de código completo y tampoco sé si Coder House nos permite digamos el proyecto o sea debería averiguarlo a ver si ellos permiten digamos que la página se les otorgue de forma modificable o solo el final digamos ya previamente hosteado gracias Bárbara si te recomendamos esta pregunta gracias dale no hay problema ahora mismo cuando terminemos le pregunto y lo otro que quería preguntar era que hay una parte dice ver todos en la parte artesana si lo habíamos hablado la vez pasada creo que con vos también Marcy eso el ver todos lo estuvimos discutiendo con Bárbara si hacer una última página extra donde estuvieran todos el filtro como también es algo dinámico y demora también mucho tiempo no lo pensamos agregar nos dijimos que al hacer yo creo una página donde estén todos los artesanos será muy redundante en este caso si apretas ver todos nos lleva a la página de los elementos si apretas el elemento te lleva específicamente al de ese elemento en este caso es agua te va a llevar hasta agua porque igual siguen apareciendo todos relativamente rápido si me acuerdo de lo que vos me habías dicho podríamos agregar unas flechitas si están todos de acuerdo prefieren para mí queda más lindo así sin flechita pero podríamos agregar unas flechitas al carrusel así que si uno quiere buscar a alguien específicamente la va buscando con las flechas más rápido también eso podría ser claro yo me lo había lo había pensado en ese momento o sea bueno el tema de la flechita que me acuerdo que dije que a veces hay personas un poco ansiosas y quieren ver más pero también había pensado en eso que habías dicho de una sección aparte cuando le entran a ese botón yo lo había pensado como como si fuera una lista con columnas nombre nombre o artesano o sea toda una lista sencilla sin nada dinámico como claro pero yo lo que le planteaba a Cristóbal cuando estábamos viendo ese tema es el hecho de que tendríamos tres veces la misma información o sea en un sector como que se muestran los artesanos después se muestran los artesanos filtrados por elementos ya tener una tercera página con las mismas personas pero solamente en columnadas me parece que es como sobrecargarlo de lo mismo sí sí puede ser igual gracias también por opinar porque está muy bueno los distintos puntos de vista además ustedes son muchos y todos tienen una distinta concepción también de cómo les gustaría que quede me gustaría también un consenso si a los demás les parece lo mismo o si les gusta así como está yo opino igual que Barra yo creo que una tercera página sería volver a a hablar de lo mismo y hasta como que tal vez sería lo haría como menos especial tal vez las otras páginas ¿entiendes? como cuando uno vuelve a mostrar lo mismo deja de ser tan especial ¿por qué voy a ir a la página de todos los elementos y por si quiero encontrar una persona voy a la página donde están todos en una columna y listo yo lo veo de esa forma pero gracias también gracias primero a todos por siempre conectarse estas semanas y por por brindarnos su ayuda y su contenido espero que también les esté gustando no sé les está gustando cómo está quedando el sitio va a quedar también mucho más bonito ahora cuando cuando esto lo acomodemos y lo hagamos más grande y todo va a quedar también mucho más bonito esta versión por eso yo siempre les muestro la de móvil en principio que es la que está como ya se hace siempre primero en móvil y luego en ordenador pues se va a acabar el tiempo en las reuniones que hemos tenido a todos les ha encantado y todos estamos muy agradecidos con el trabajo de Coder House pues Bárbara y el tuyo así que no súper súper todo qué bueno qué lindo qué lindo yo como que digo bueno no sé si les está gustando no así así como está en celular ahora me parece a mí muy bonito también creo que para el usuario primero es muy simple y eso es muy bueno porque hoy en día mientras más simple es mejor total lo que queremos hacer es que entren al Instagram entonces miren acá aparece el de Oscar y voy y entro al Instagram de Oscar en un segundo bueno en un segundo si tenés un lo mío anda medio lento pero sí te debería llevar ya en un segundo pero pero bueno es la idea también de poder facilitarles a ustedes su trabajo también para que puedan tener más trabajo y de una forma más eficiente entonces bueno que me pasen el logo y la tipografía que usaron para hacer artesano o sea para el ya tomé nota Cristóbal tomaste nota buenísimo te mandamos eso a tiempo Joan y Nora Mercy quieren decir algo más antes de que me corte les gusta les está gustando está re lindo que bueno muchas gracias Carlos también me están cantando que bueno sí agradecerles por el tiempo y la dedicación al trabajo me parece que está muy bien me gusta gracias gracias a ustedes y gracias también la idea que tiraste Liz de poner el fondo este fondo con las fotos circulares creo que quedó mucho mejor y más bonito para las tarjetas terminó quedando mucho mejor así también Liz te iba a consultar además de agradecerles a todos si te parece bien que les pasemos en limpio en un mensaje por Whatsapp digamos las cosas que quedan pendientes como para que si alguno se lo perdió les quede el recordatorio en el chat general espectacular gracias Bárbara genial perfecto una última pregunta esto les parece reducir lo que dice fuego o separarlo en dos párrafos o está bien así como lo ven antes de que termine a mí me gusta todo completo todo completo para mí si lo separas va a ocupar más espacio innecesario perfecto todo completo no hay drama buenísimo bueno nos veremos entonces la última la semana que viene ya para la entrega final y estamos muy contentos así que les mandamos un saludo